Muy buenas a todos, soy Calatras y mi voz se ha recuperado, los reactions ya están todos hechos, que no subidos, y se acerca el fin de semana en el que... En el que... Me quedaré viendo One Piece en casa, porque me la estoy viendo entera otra vez, para hacerle algunos vídeos. Sí, me parece un buen plan. ¡Comenzamos! Termina Tabu Tatu, gracias. Vale, no, tengo que detener este odio que le tengo. Es que el anime me dejó tan... traicionado que... pero bueno, me estoy refiriendo al manga, el cual no sé cómo va porque nunca lo he leído. Termina Tabu Tatu este 27 de junio, con su tomo recopilatorio número 13. Owari no Seraph, el manga, tendrá un spin-off basado en Guren Ichinous, que si no recuerdo mal, y creo que recuerdo mal, era el adulto del grupo, ¿no? El Sinbad de la serie, el Roy Mustang de Owari no Seraph. El caso, spin-off para él, bajo el nombre de Owari no Seraph Ichinoseguren 16 Shaino Catástrofe. A estrenarse el 6 de junio. Parece que al menos el dibujante del spin-off no será el mismo que el del manga original. Hekiru Hikawa, creador de Pan y Pony, bueno, quizá no sea muy famoso, pero ha empezado a trabajar en un nuevo manga. Su temática, Youtubers. Estaba claro que alguien tenía que hacerlo algún día. Su nombre es Pandora Channel, y tratará sobre dos chicas que se hacen Youtubers y su día a día. Habrá que echarle un vistazo, el manga comienza a salir el 27 de mayo. Y de los Youtubers vamos a los raperos, los raperos japoneses, para ser más exactos. Kimi Nori Kawasugi, creador de Detroit Metal City, bastante famoso en lo que a historias musicales se refiere, sigue apostando por las historias musicales, esta vez con Dreaming Man. La historia de un joven rapero en su ascenso a la fama, no se sabe aún por dónde irán los tiros, pero su estreno será el 12 de mayo. Salen a la luz oscuros secretos sobre el final del manga de Keijo, bastante interesantes, independientemente de si te gustaba la serie o no. Parece que Daichi Sorayami, el creador de esta, tuvo bastantes problemas, incluso cuando el anime fue creado para darle más fama al manga. Aunque se dijo que terminaba, esta no era la idea del mangaka, sino la presión de la editorial y el descenso de la fama en esta. La combinación de ambas hicieron que no pudiera terminarla como quería. Además no le dieron ningún asistente para continuar con su trabajo salvo uno, lo cual le hizo imposible mantener la calidad y la velocidad de publicación. Además de diversos problemas, una vez más relacionados con la falta de interés y de dinero que afectaron al anime. Con todo esto y como gusto personal, Daichi incluirá capítulos extra para los últimos tres tomos recopilatorios, dejando la historia como él la quería, aunque no pudo hacer esto en la revista donde era publicada la serie. Dicho todo esto, de igual manera agradeció a la revista, a la editorial y sobre todo a los fans el haber seguido su obra durante el tiempo que estuvo siendo publicada. Moonbluff Alternative, el manga, termina. Nunca he estado muy al tanto de esta serie, aunque la pasada Schwarzer Marken ocurre en un universo paralelo barra alternativo a esta. Por lo que no os puedo dar muchos más datos, pero después de 10 años de publicación, terminará en julio y tendrá 17 tomos recopilatorios. Pero tanto el manga como el anime. Como creo, las historias paralelas vienen todas de la Visual Novel lanzada en el 2003. Antes de dar el final a este Kalanime News, vamos con algunas noticias algo random. Primero, Kirin, que si no recuerdo mal, de mi viaje a Japón es una marca de cerveza y refrescos japonesa. Si algo recuerdo de la cerveza. El caso. Va a hacer una colaboración con Dragon Ball. Entre abril y junio con una aplicación permitirá crear tu propio avatar estilo Dragon Ball. No sé cuánta costumización tendrá, pero después entrarás a un sorteo dependiendo de cuántos códigos tengas. Los ganadores recibirán sus figuras de Dragon Ball en 3D. El caso es que tienes que ponerte hasta arriba de cervezas, aunque seguramente la promoción sea para los refrescos, y en cada refresco irá un código. Si metes muchos códigos, tienes muchas más oportunidades de ganar. Y, por supuesto, por cierto, solo es para Japón. En Japón, el Día de la Madre es el 14 de mayo, y una compañía de lencería ha dicho que lo mejor para regalar a tu madre son unas panchus. Unas panchus enrolladas como si fuera una rosa. Así que, así puedes regalar a tu Okasan una rosa y unas panchus a la vez. Bueno, creo que voy necesitando mi copa de somníferos con whisky para aceptar esto. Un parque de atracciones de Osaka tiene la mejor idea mejor creada sacada de anime. O bueno, no está mal al menos. Como entretenimiento extra para las parejas que estén de visita, se podrán contratar actuaciones para ser un héroe. Puedes pagar al parque de atracciones para que haya un par de yankis o yakuzas que te ataquen, y tú los derrotes enamorando más así a tu dulce asiática. O asiático. O asiática y asiático. O esquimal, vamos, lo que te apetezca, con quien quieras ir, no hay distinción de sexos. El caso es que este parque de atracciones te dejará de mostrar el héroe que llevas dentro. Ahora sí, vamos a terminar este canadime news con primero, aunque ya di esta noticia, ya se ha estrenado el trailer de Code Geass 3, Luluch no Resurrection, y lo podréis encontrar por Youtube, o en mi página de Facebook, donde lo publiqué hace unos días. La verdad, el trailer despeja muchas dudas y genera otras tantas. El estilo es idéntico a las anteriores temporadas, lo cual es bueno, la historia sigue perfectamente al final de la segunda, ninguno de los personajes cambia, todos tienen nuevas tramas, se pueden ver nuevos diseños de mechas, etcétera, etcétera. Pero está ese sentimiento de, ¿por qué ocurre todo esto? ¿De dónde salen tantas explosiones y enemigos? Etcétera, etcétera. Que puede que tengan una buena excusa para ello, pero el final de Code Geass fue tan bueno que... Ya iré dando más datos según aparezcan. Yurion Ice vuelve. No en forma de serie, pero sí en forma de película. Y lo mejor es que es original. Nada de película recopilatoria, ni nada por el estilo. Eso sí, no se saben más datos. Todo fue revelado en el Yurion Stage, evento celebrado en Japón, hacia Yurion Ice. Os dejo con la imagen promocional y con tener las ganas. Hasta aquí este CalAnime News. Por cierto, con el estilo del anterior vídeo de Dragon Ball, o el que haré en un futuro para One Piece, cuando me ponga al día con el anime, quiero empezar a subir más vídeos de este estilo a este canal, en los cuales hablo un rato sin edición, y sin pensarlo mucho sobre series que haya terminado recientemente. Por lo que esperar muchas más reviews totalmente sinceras bajo mi punto de vista, entre comillas, de animes en este canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!